Bueno, bueno, mi nombre es Ned y estamos jugando Minecraft Mod Tutorial El día de hoy vamos a ver la segunda parte, se hace de noche, tengo un poco de lag también, ahora vamos a hacer de ella Ahí está, excelente, ahí está, excelente, qué pocos frames, 4 FPS, wow, disculpen el frame rate, no tengo idea por qué está bajando tanto Hace tanto que no tenía tan bajo, debe haber algún bloque que está haciendo demasiadas cosas a la vez Y está consumiendo todo, pero bueno, vamos a ver si ahora dentro de un rato se baja la cantidad de FPS Bueno, sube la cantidad de FPS y baja un poco los procesos Pero bueno, vamos a la obra Bueno, el día de hoy vamos a ver la segunda parte de este mod, de este tutorial Y vamos a ver el resto de los ítems que les tengo un par de noticias Por ejemplo, vamos con el primero Esa se llama Site Proxys, tiene una función bastante interesante Lo que sí, les voy a decir la teoría, pero la práctica no la vamos a poder hacer por una simple razón De que por alguna razón no me está funcionando Debe ser un glitch de esta versión que tengo instalada Y como no encuentro ninguna nueva, ya que las nuevas versiones Por ejemplo, acá estamos jugando Minecraft 1.64 Que es la que tiene más o menos la mayoría de los modpacks para Minecraft Y la versión 1.7 para las versiones 1.7 de Minecraft Ya no viene este Site Proxy No está Así que le voy a mostrar la teoría Total, después ya se elimina este bloque Pero le digo, si lo tienen Ustedes tal vez en la versión que ustedes tienen instalado Les funcione Por lo pronto a mí no La teoría es la siguiente Lo que hace este Site Proxy es eliminar todo lo que sea Conexiones alrededor de un ítem En este caso en un Furnance Por ejemplo, nosotros si quisiéramos alimentar de algo para que funcione este Furnance Deberíamos darle coal y algún tipo de material Como por ejemplo, no sé, gallinas crudas para que las cocine O cobblestone para que no haga stone y ese tipo de cosas Lo que tiene es que es sensible a los lados Por ejemplo, si nosotros pusiéramos un Hopper en el lado de arriba de este Furnance Alimentaría este de aquí arriba Si lo pusiéramos el Hopper a los lados del Furnance Alimentaría este de aquí abajo Y si lo pusiéramos un Hopper debajo Extraaría de este de este lado Entonces es un ítem que tiene varios inventarios Y todos son sensibles al lado que está vinculado Entonces, por ejemplo Si yo quisiera vincular este Hopper que tengo aquí Con el Furnance Debería hacer Click aquí Shift click en la parte superior Y ahí me dice que está empezando el linkeo Y click derecho sin shift En el side proxy Fíjense que se cambió de color Y ahora, en teoría Debería estar pasando todos los cobblestone Dentro del Furnance Ahora No lo está haciendo Por eso yo les digo que tengo un glitch En esta versión No está transfiriendo Y Aunque le ponga un ítem Upgrade No lo hace No transmite nada No tengo idea como solucionarlo Debe ser un glitch De esta versión Fíjense que cambia el color y todo Es más Si yo lo hago, por ejemplo Con otro Con otro ítem No se pone Se pone rojo Como que siempre nos da error Así que En teoría debe estar funcionando Pero no me está transmitiendo Pero Las reglas para que esto funcione es Que primero el bloque esté A un bloque de distancia Fíjense que Estoy en el bloque adyacente Al Que está el Furnance Por ejemplo Todo alrededor Mientras estemos a uno En diagonal Para atrás Para arriba No importa Pero a un bloque de distancia Esto ya Vincula Y ya nos lo deja Hacer funcionar Es para no tener tantas cosas Alrededor del bloque Es nada más que para eso Pero bueno Vamos a seguir con el siguiente Este ítem de acá El Remote Inventory Lo que hace Es vincular El inventario De nuestro personaje Junto Al A este bloque Entonces ¿Qué sucede? ¿Se acuerdan que tal vez Si vieron un capítulo De Minecraft The Beast Horizon Yo usaba Uno que se llama Player Inventory Un bloque Donde yo ingresaba Y extraía bloques De ese bloque Como si fuera el inventario Que tenemos acá Por eso tengo tantas cosas aquí Así que Les voy a mostrar Como funciona Lo primero que necesitamos Es este bloque De aquí No bloque Es este ítem Que es un Wireless Transmitter Transceiver Este de aquí Y lo voy a cambiar Por este Porque este está limpio Como pueden ver Tengo un poco de lag No tiene nada Dice Wireless Transceiver Número de bloque Remote IO Y eso es todo Si nosotros hacemos Clic derecho Shift click derecho Shift click derecho Ahí está Nos los linkea Fíjense que ahora Aparece mi nombre Aún en Nedrek Entonces lo que hacemos ahora Es ir a este bloque Y hacer Clic Y lo que hace Es vincular Nuestro inventario A ese bloque Yo ahora Acá lo tengo apagado Pero en este Este de aquí Tengo Varios ítem Como pueden ver Tengo un access terminal Adentro Remote Inventory Y otros bloques Por ejemplo Tengo Cobblestone Y demás Entonces Aquí tengo un export Donde me saca Cobblestone Vamos a encenderlo Fíjense en el inventario A ver Presta en atención Inventario Ah Cierto Esperen Antes que me olvide Vamos a apagar esto Ahí está I was active Pero igual Vamos a apagarlo Un segundo Porque lo que requiere Este A ver si está Ingresado Lo dudo mucho No Acá tenemos que poner Que vamos a transmitir En este caso Vamos a poner El de Item upgrade Y ahora sí Vamos a este bloque Le decimos Que se active Y si se fijan Ah I was active Me va a ingresar Cobblestone Me ingreso Este Y este Y creo que no tengo más Vamos a pararlo Vamos a ingresar Este cobblestone Click Y fíjense Que me vuelve Mi inventario Lo saco Y lo ingreso Porque me lo vuelve A agregar aquí Fíjense Eso es lo que hace Ahora me está ingresando Cobblestone Ustedes pueden hacer Que ingrese Una cierta cantidad De cobblestone O en realidad Torchas O un item Que ustedes quieran Fuera de eso Si ustedes necesitan Hacer otra cosa Por ejemplo Vamos a hacer al revés Que lag que tengo Increíble Disculpen el lag Pero es increíble Vamos a ingresar A conectar Este que tengo aquí Que es un export Import Lo que hace este Es que me va a sacar Todos los bloques De quartz Que tengo Fíjense Que acá tengo muchísimos Porque todo el suelo Es de quartz Así que lo que voy a hacer Es agarrar Un hammer Estos de aquí Que sacan Que rompen Por muchos bloques A la vez Para ser más fácil Y vamos a pasar Y vamos a pasar Al otro Game mode Ups Me voy a pasar Cualquier número Ahí está Excelente Vamos a empezar A romper bloques Aquí No Este Modo normal De juego Ahora sí Vamos a empezar A romper Y la verdad Que quiero que me los muestre En el inventario Porque lo que quiero Que vean Es que voy a empezar A agarrar bloques Y fíjense Como desaparecen Del inventario No tengo ninguno Porque lo que hizo Es a medida Que los fui agarrando No se pudo apreciar Mucho Con el lag Que tengo Pero Creanme Vas a salir De este bloque Lo que hace Es sacarlos Y me los manda Directamente Al sistema ME Acuérdense Que esto Tiene un rango Máximo Vamos Ahora quiere salir Ah El lag No me deja Usar La parte De Shutback O algo así Así que Voy a salir De este Bloque Apenas Para librarme Del lag Y Continuamos Con el tutorial Así que Nos vemos En un momento Excelente Ya he salido Vamos a seguir Entonces Le estaba mostrando Este bloque Y Lo otro Le voy a mostrar Es algo muy interesante Fíjense que Ahora dentro Del sistema ME Tengo Estos bloques De aquí Y He dicho Que pasa Si conectamos Este Que es El storage Bus Que Levanta Los Sitem Dentro De un Inventario Y Lo ingresa Al sistema ME Pero Sin sacarlos Del sistema Del Inventario En si Sino Que lo agrega Al inventario Del ME Medio raro Y fíjense Que me lee Todos Los Si te quedo Me los va leyendo En tiempo Real Muy Muy interesante Así que Ahora tengo Todo mi inventario Vinculado Sistema ME Es interesante Funciona Bastante bien Hay muchas Aplicaciones Que Lo puede Hacer Bastante Util Y Encima Lo podemos El rango De alcance Que está Seteado Como mínimo En 32 Lo podemos Agrandar Con Lo que habíamos Visto En el tutorial Anterior Por último Vamos a ver Este bloque Que está aquí Que es El Skylight Lo que hace Esto es muy fácil Es un vidrio Transparente Como pueden ver Por lo menos En la imagen Esa Y fíjense Que está opaco Pero cuando Legramos Una señal De redstone Se enciende Si Lo bueno Es que Ya con Una señal La retransmite A través De todos Los bloques Adyacentes Si Y Lo hace Como si Fuera Un solo Vidrio Fíjense Que me Hace El reborde Alrededor Y no Bloque Por bloque Ahí está Por último Y para Despedirnos Les muestro Como podemos Utilizar Esto Y sería Como Un piso Que podemos Ver a través Lindo No Tiene Muchas Aplicaciones Por lo menos Visuales Bastante Interesantes La verdad Los voy a Empezar A utilizar En mis Bases Empezar A utilizar En mis Series Como Monster Y demás Vamos a ver Pero es Muy Me gustó Mucho El bloque Que pase De Transparente A opaco Con una Señal De redstone Fíjense Que no No hay Más Cable Que Nada Es Directamente Al primer Bloque El resto Se encarga Como si fuera Un solo Bloque Muy Interesante Así que Esto ha sido Todo por hoy Espero que Les haya gustado Después Vamos a ver Que otro Mod Vamos a agregar A nuestra Lista De Tutoriales Si tienen Alguna Sugerencia Avísenme Y así que Nos vemos En el próximo Capítulo Adiós